Odea que les pago sentí en el sangue, odea que nos sigo la tristeza, que no te siga, que no te siga, que no te siga, que no te siga, que no te siga. Si te recuerdo, aunque siga, diariamente, solo te lo sabes, que no hay nada más. Odea que hay, no consigo estar tranquilo, odea que hay, me pierdo en el olvido, la costura tensa, tus caricias y tu beso, para un demuelo, me canto, ojo en los deseos, solo te lo sabes, que no te va a llamar. Odea que hay, no te sigo, que no te sigo, que no te sigo, que no te sigo, que no te sigo. Escúchame en ti con los fronterizos ¡Oh, Dios te bendiga! Yo no te cuento en la noche ¿Quién es ese día? ¿Quién es el día? ¡Toma en la vida y un ángel! Yo no te cuento en la vida Yo no te cuento hacia el mundo Y así me recuerdo chiquita ¡A mi madre y mujer! ¡A mi cosita! ¡A mi cosita! ¡Santando! ¡A mi cosita! ¡Y usted! ¡A mi cosita! que te estafó en mi cabeza otra botella y no consigo la tristeza la gracia no va a sacar del primero si te recuerdo, o que sea, día que amé solo Dios sabe que va a ir a la mamá otra botella y no consigo estar de adivino otra botella y otra pie en el relojido acostumbrarte a tu caricia y a tu intenso ahora me encuentro mirando con dulces en serio solo Dios sabe que va a ir a la mamá otra botella y no yo me encuentro mirando con dulces en serio 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 Me he dado cuenta, estoy seguro que me ha dejado sin ti Pero seguro que me ha dejado sin ti, no me duda que sea mejor así Me he dado cuenta, entre mis otras las primeras y el amor Me he dado cuenta, estoy seguro que me he dado cuenta, estoy seguro que me ha dejado sin ti Y confundimos en placer con el amor Vamos a ir con el guachito Me he dado cuenta, entre mis otras las primeras gustan todos mi cliente Porque ya ni la suerte a mi no está, y lo que me das no me gusta simplemente Me he dado cuenta, estoy seguro que me ha dejado sin ti Pero seguro que me ha dejado sin ti No me ha dejado sin ti, no me ha dejado sin ti Me he dado cuenta, entre mis otras las primeras y el amor Me he dado cuenta, que a lo mejor me ha dejado sin ti Me he dado cuenta, que a lo mejor me ha dejado sin ti Me he dado cuenta, que a lo mejor me ha dejado sin ti Me he dado cuenta, que a lo mejor me ha dejado sin ti Por el ángel estás haciendo Por ese río, por ese río Seguido andando en alto Andando buscando a cariño Las semillas no puedo darte Puedo llevarte, vente conmigo Arriba linda, guantane Por el ángel está En el corazón Arriba linda Seguido andando en alto Unos tiros por aquí, dos tiros por juntos En el costito Volaron los cadinares Vaya muy lejos por la calzada Mandaban los madres Bras de una joya Que eres nuestra alba Por el mar Ya que eres mío Vente por mí Vente por mí Vente conmigo Y si te, si te te esconderí Serás tu dese De pagar Y yo ¡Suscríbete al canal! 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 Como, como que me vacía tenéis una voz Como te ando en paz de aquel dinero Como me rogaste el corazón Como, como el puro ser no me voy a dejar Como, como el puro ser no me voy a dejar Me hacías mirar lo que ha parti Porque esto es un antiguo misterio Como, como el puro ser no me voy a dejar Y cuando ya te alamos, hazlo en las Y sable en el color y en el cielo ¡Oh, oh, oh! ¡Así! Oh, 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 oh Póngame enredos y a mis manos Póngame en trapas y a qué me he hecho Póngame en ropas del corazón Oh, 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 oh Pudo ser como el mundo se trata Póngame en trapas y a las horas Y esa feira para mi mente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Póngame en trapas y a qué me he hecho Oh, 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 oh Póngame en trapas y a qué me he hecho Oh, 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 oh Para María Linnados, Higo La María Moriús, la María Pérez La María, para William Hanz Dereo, 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 Dereo Imposible, Dereo De lo perdido, que en pedia de verdad Vale, amantes queridos Yo te superaba, soy lo herido, así me dejaste, sabiendo que mañana no quieras con todos hablar. Llorarás, llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. ¡Gracias! Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. Llorarás por tu bendición, si yo sé que esa vida te quiere, no podrás ser feliz por mi dolor. ¡Gracias! Dime que tienen tus ojos Dime que tienen tu boca Dime que tienen tu cielo Vuelves a que vuelves loca Dime que tienen tus ojos Dime que tienen tu boca Dime que tienen tu amor Dime que tienen tu amor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un aplauso también imposible un aplauso para el mundo imposible un aplauso para ellos que se vayan sus servidores we are los únicos unos tiros el único os tira háganse a aquellos Isaac de los Santos por favor un gran amigo de nosotros se sienten en el medio we are going to go ahead and recordar we are going to go ahead recordar nada más los que en los cinco los primeros cinco son de Ghostbusters y de NASA ¡Ey! 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 Dios a mi pierna, si mis ojos no me caigan, tú regresas en mi amor. Tuve una vez en la acción de beber un amor que me cierra pa' ti. Tuve una vez, yo me pude creer cuando intenta vivir la verdad. Hoy eres la guerra que Dios cumplió en tu planeta, al fin de vida. Por eso me dice, amad, tu vida. Y te quiero, aunque no te lo hiciste, no te lo hiciste. Hoy eres la guerra que Dios cumplió en tu planeta, al fin de vida. Y te quiero, aunque no te lo hiciste, no te lo hiciste, no te lo hiciste. Recordando, gente, y vosotros. ¡Vamos! 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 P sorted. ¡Vamos! 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 y ¡Mira de tu creación! ¡Que no bastes por el alma de tu salva! ¡Ahora quieres que te tenga con vacío! ¿Quién sabe que no bastigo? ¡Que por nada el mismo cielo te mandó! ¡Que por nada tienes que buscar conmigo! ¡Que por nada tienes que buscar conmigo! ¡Que por nada tienes que buscar! ¡Se acuerdan para el tiempo! ¡Hasta la capacidad! ¡Si por nada tienes que buscar! Hola, 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 hola Oliver, hola Oliver, hola Hey Hey Una vez y no Hay amores que siempre se apartan Hay amores que siempre se apartan Hay amores que siempre se apartan Sobre todo lo que no se han querido Se negan el miedo La noche yaICO está En este amor Y lo acepto Hay amores que siempre se apartan Bueno, yo quiero Sinaveral, él erguye el camino En este amor Hay amores que siempre se holde Bien amores Y lo quedas ahí ¡Gracias! 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 Si no te vas a ir La rica te va a volver He's the place to stand in your legs Woo! Woo! ¡Gracias! I like to put my name on the screen Money Money in the house DJ Swayo in the house Den aplauso, sound man We gotta give it up for the sound system Thank you very much A todos sus musicos are rancrozing atle Ya esta mucho no me decía Pigen acompañados por unos grandes en la casa mis hermanos, mis camaritos, si no es uno, es otro, como quiera vinimos juntos, y ellos merecen un aplauso, a la performance music, Texas, a la base, Mr. Joe Castillo, aplauso, un álbum, Texas, bajo sextos, de número 2, este cual es mi permiso, Adelante! Los con gris de periomeo, de su rebote, Mr. Ritchie Castillo, aplauso, Edgy! La valida crema, sus queridón, adienso al peace, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!